Yendo desde la ruta del Sol Sector 2, variante Aguachica, Cesar Y bueno, se ha movilizado gran transporte de carga Este domingo 14 de julio Ahorita pues Han pasado Varias tractomulas, varios camiones En este y que es el domingo final De la Copa América, donde Colombia va a ganar por supuesto Tenemos muchas expectativas con el equipo colombiano Así que vamos a ganar Colombia Pero que bueno ver a nuestro país en movimiento Ver a nuestro país entusiasmado Eso es economía, eso es productividad Eso es alonar el comercio de toda esta nación Que tantas alegrías nos merecemos nosotros los colombianos Y que esperamos que este triunfo también avive el sentimiento de unión De fraternidad ante todos los ciudadanos de este gran país Ese es mi mensaje Y bueno, me da mucha alegría celebrar con tranquilidad Con armonía, en amigos, con familia Y disfrutemos de lo que será nuestra segunda Copa América Después de 21 años Que logramos esa primera Copa La más antigua de selecciones de nuestro país Que viva Colombia, que viva la economía Que viva la libertad Que viva, que viva todos los colombianos Que se merecen todas las alegrías del mundo Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!